¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo siento. Vale. Espera. Me enteré de lo que pasó. De cómo fue a por los que estaban matando unos perros. Sí, y mientras casi hace que nos maten. Bueno, quizá esa es tu respuesta. ¿Que mientras casi hace que nos maten? Mira, ¿qué le gusta tanto a William como para que tenga ganas de arriesgar la vida? No necesita algo para sanar el cuerpo. Necesita algo para sanar el alma. Me entiendo. Gracias a ti. Muy bien. Confianza arriba. Vale. Anda, mira. Nuevo puntito de habilidad. Vamos a ver qué tenemos. Vitalidad. Reflejos felinos. Capacidad de rodar rápidamente para recuperarte cuando te derriban. No está nada mal esa. Vale. Aturdidos enemigos más débiles con una piedra. No. Los combos con el cuchillo por vuelta infligen el doble daño. Esta sí está muy bien. Para cuando te quedas sin arma de melee. Capacidad de atacar con sigilo a engendros pesados. También añade la capacidad de matar engendros pesados y animales grandes mientras se escapa de un forcejeo. Esta. Esta. Sí, señor. Mientras estás agachado al modo sigilo, pulsa triángulo para atacar a tremendos o atrapadores. También puedes matar a tremendos o atrapadores mientras se escapa de un forcejeo. Genial, genial. Genial, genial. Los tremendos ya no son... Bueno. Ya no van a ser una amenaza ni mucho menos. Uy, alguien me va a tirar a la moto, eh. Eh, a ver, espérate. Había otra misión. Aquí. Esta. Ve con Ricky a reparar un transformador averiado. Eso es lo que vamos a hacer. Y la misión está... A ver, ahí está Ricky, pero... No. Vale. ¿Vienes a comprar algo? Mira todo lo que me falta. Venga. Imagino que habrá que... Esas. No, vale que en fin no es nada. Aquí, 20 metros. A ver, a ver. Que no me ha activado la misión. Al principio creíamos que era un tiroteo. Ah, tengo que colocarme aquí. Ahí. ¿Lo tienes todo? Sí, todo lo que se me ocurre. Vamos. Vaya, pareces emocionada. Es la luz, Dick. ¿Qué? El dicho. Más vale encender una luz que enriquecer la oscuridad. Nos hemos pasado dos años maldiciendo. Encendemos los leyes y tenemos nuestra primera luz. Sí, solo hay un problema. ¿Y cuál es, Dick? La luz atrae a muchos bichos asquerosos y hace que sea más fácil que te encuentren. Bueno, despeja los ejemplos de la gasolinera. A ver si tengo para tirarles algo. No. Vale. Por cierto, necesito chatarra, ¿eh? Vamos a ir un chatarra. Una especie de fusil escopeta o algo así. Pero me sigue estando más el otro. Me sigue gustando más el otro. Vamos a aprovechar a ver si aquí hay algo de chatarra. Tres, vale. ¿Qué arma llevo? Fuu, 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 machete cuerpo a cuerpo. Casi que prefiero el bate hacha. Vale, para arreglar este trasto tengo que subir ahí. ¿Has hecho esto antes? No, pero hay una primera vez para todo, ¿no? Claro. Vale, venga, ayúdame. Vale, listo. Ajá. ¡No voy a poder cogerte! Espérate. ¡Vaya, gracias! ¡Lo tendré en cuenta! No tengo tampoco molotov. ¡Joder, me pilla todo, macho! ¡Fuera! Espérate esto. Vamos a hacer una cosa. Voy a repararlo en un momento. Eso es. Vale, para que me aguante. Carga rápido. ¡Ey! ¡Ya lo veo! ¡Fuera! Vale. Atento a Ricky. Venga. Alzaos, condenaos. De todos los brazos, aguanta. Vaya, genial. Eso es. Venga. Voy a bajar. Menos mal. Y enterraron a cuajos. Ha sido divertido. Sí, vamos a tener que volver y repetirlo. Sí, hablaré con esquizo para poner alambre de espino alrededor. Eso alejará a los renacuajos. Sí, son el tipo de trabajo de mierda que le gusta darme. Sobrevivirás. Venga, tengo que comprobar otra cosa. Necesito conseguir chatarra, objetos, de todo, de todo. Hay que... Voy a meter aquí un momentito. Voy a meter aquí un momentito. Espérate un momentito, Ricky. A ver si encuentro cositas. Eso es. Un poco de chatarra. No me va a venir bien. Vale. Cuatro de chatarra. Genial. A ver. Un bate. A ver si encuentro un bate por ahí. Mira. Tengo para un molotov. Vale. Necesito un bate. A ver si por aquí hubiera alguno. A ver. Un poco más de chatarra porque es que estoy seco, seco, eh. Mira. Bote aquí. Vale. A ver si aquí hay un poco más de suerte. Venga. Y munición también vendría muy bien. Pero bueno. La moto tengo. Perfecto. Mejor así. ¿Cómo va esto? 40%. Venga. Reparémoslo. Vale. Ya está reparado. Mucho mejor. Venga. Nos está esperando Ricky, ¿no? ¿Qué hay dentro? Dime que es un bate. No. Por cierto. Voy a hacer unos cuantos botiquines. Unas vendas. No. Botiquín no. Eso. Venda. Vale. Mejor así. Venga. Coge la munición. Perfecto. Muy bien. Vale. ¿Cómo coño? No es difícil sumar dos y dos, Dick. La perdiste en el campamento de refugiados. Al norte de Belna. Las últimas semanas vemos helicópteros de Ned. ¿Y esperabas qué? ¿Un milagro? ¿Que estuviera con ellos? Algo parecido. Pero no está. No. Lo siento. Mira. No pasa nada. Vamos a dejarlo. Vale. Vale. Dironazo. Pega, ¿eh? No sé por qué. Yo creo que aquí no está optimizado. Y pega unos tirones brutales. Vaya. Se ha corrido la voz. Ya casi está. La corriente de todo el complejo pasa por aquí. Baje el interruptor para que no cortocircuitara. ¿Listo? Cuando quieras. Bien. Bien. Escuchad. Vale. Sé que los últimos meses han sido duros. No voy a negarlo. Estamos faltos de comida, medicinas, joder. De prácticamente todo. Pero tenemos una buena cantidad de algo. Y sin ella, el resto no tiene sentido. Ese algo es la confianza. Hace poco, unos errantes llegaron al campamento. Dijisteis que los echáramos. Que no tenemos suficiente nosotros. Que no podíamos fiarnos de ellos. Esta noche es la prueba de lo que llevo tanto tiempo diciendo. Nosotros necesitamos a todo el mundo. Y quiero decir a todos. A los que quieran estar aquí. A los que quieran trabajar. A los que quieran ayudarnos a reconstruir. Durante los últimos meses, Ricky se ha encargado. Pero no puede hacerlo sola. Necesita ayuda. Lo de esta noche va a pasar. Porque acogimos a un errante en el campamento. Y le permitimos ganarse nuestra confianza. Hoy, damos un paso adelante para dejar la oscuridad. Venir. Venir. Gracias. Dios mío. Tengo una botella de huevo dentro. Bueno, ese es tu pie. Sí. Buenas noches. Oye. ¿Qué te ha pasado? No es nada. Vamos a ver a Adi. La mujer de la foto, ¿era ella? Era mi mujer, sí. Pregunta tonta. Lo siento. No pasa nada. Lleva muerta mucho tiempo. Pero no tiene que ser fácil que te den esperanzas y... No... No sé. Ojalá pudiera hacer algo yo. Puedas. ¿Qué? Dejar el tema. Vale. Bueno, vamos a ver a Adi. A ver. Estamos heridos una mano, me ha parecido ver, ¿no? Por cierto, esquizo... Esquizo. Cuidado con esquizo, ¿eh? Ya lo dije hace tiempo. Cuidado con esquizo. Adi. Adi. Luces encendidas. No creo que ella esté aquí. Adi, ¿estás aquí? Bueno, desnúdate. ¿Qué? ¿Me desnude? Quítate la camiseta y siéntate. Oye, mira, no es nada. Deacon, ¿quieres una infección? Ya. Puede que sea ingeniera, Dick. Pero... Eso no significa que... Que no sepa curar una herida. Sí, nunca lo habría imaginado por la forma en la que tratabas esos... Interruptores y circuitos o lo que sea que hacías. Vale, ahora... Puede que duela. Solo... Un poco. ¿Listo? Vale. ¡Ay, joder! Vale. ¿En serio? ¿Y por qué no esperamos a que Adi vuelva? Tú aguanta. Mira, ya está hecho. Menudo llorón. Te he dicho que no era nada. Sí, eso has dicho. ¡Vaya! Se nota que has estado en la guerra. Sí, en más de una. Coño, es verdad. ¿De dónde es esta? ¿De Afganistán? ¿Del club o de después? No. No me acuerdo. ¿Y qué hay de esta? Nicky... No estoy seguro de que... Bueno, he oído que a Adi no le gusta... Que a la gente en el tonto, por supuesto. Sí. Yo también lo oí. ¿Y qué hay de esta? Ricky. Dick, no estoy casada. Vale. ¿Por qué no vuelves mañana a visitar a Adi para que te diga el buen trabajo que he hecho? Ricky. Dick, no... No pasa nada. De nada. ¿Eh, Dickon? Quizá un día tengas que encender una luz. Hace frío y está oscuro ahí fuera. Muy bien, muy bien. ¡Oh, qué puntazo! Muy bien, pues ya tenemos el 100% de ganándose el sustento. Vale. Muy bien. A ver, ¿estoy dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Vamos a abrir. Y mientras el tipo este cotilleando, cómo no... Eh... Estoy en el acampamento, ¿no? Sí. Vale. Vale, 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 vale. Venga, por aquí. Hola. Nada. Tengo cositas para vender, ¿no? A ver, comerciante. Oh, Dios mío, Dickon. Oí que tú fuiste el que arregló las luces. Muchas gracias, de verdad. ¿Ah, sí? Pues no. Todo lo hizo Ricky. Debes darle las gracias a ella. ¿Ricky? La besaría. Pero no se lo digas a Bri. Vale. Yo tenía un arma. Pero no es en este puesto. Que me gustaba a mí mucho, pero no es la SWAT 10 esta. Vale. Sí. Oye, ven más a menudo. Te echamos de menos. A ver, recompensas. Uh, qué de cositas tengo aquí para vender. Perfecto. Eso, desconfianza arriba. Creo que vi uno la otra noche. Sí. Pues has oído mal. No me... No me importan una mierda a Nero ni sus helicópteros. Vale. Te veo luego, Dick. Vale. Oye, ¿dónde está la mota todo esto? O... Aquí, aquí, aquí. Está topa de gasolina. 99. Sí. Vale. A ver, ahora mismo no tenemos ninguna misión por aquí, ¿verdad? No. Hombre, tenemos en el campamento de Cope, tenemos un trabajillo de cazadores de saqueadores y en el de Hot Spring también. Vamos al de Cope. Vamos a hacer este trabajillo. Eso es. No, pero vamos a ir... Vamos a ir conduciendo. Hace buen día para darse una vuelta en moto, ¿eh? Espera, yo abro. Alcai, ¿me recibes? Alcai, ¿estás? Joder. Que vaya alguien a por él. A la excavación. Bueno, mira. ¿Cómo va, Daker? No he hecho nada de mi costumbre. Ja, ja, ja. ¿Eddie, ¿con estás? Sí, Ed. Escucha, un paciente no soy yo. Ni puede que sepa dónde encontrar un perro sano. Vale, te escucho. Hay un resort al sur de Camp Sherman. Unas... ¿Cuántas demasias en el busco? ¿Sabes cuáles? Vale, saliendo de la silla, misma carretera de un hijo aserradero. Eh... Y Ricky dijo que se ha allí contigo para ver la horda. Sí. Fuera. Venga. Voy a despejar esto. No sé a quién estaban persiguiendo. Claro, me he parado por si estaban persiguiendo a algún inocente, pero... Más recompensas. Te lo agradezco. ¿Qué iba diciendo? Vale, saliendo de la sentia. La misma carretera del viejo aserradero. Eh... Y Ricky dijo que fue allí contigo para ver la horda. Sí. El día que estuvisteis fuera... Eh... En la presa. Sí, sí, vale. Sé lo que... Sé dónde dices. Vale. ¿De dónde sales tú? Vale, vale, vale. A ver... Aquí es... Busca un perro sano. Venga, ya que estamos cerquita, lo vamos a hacer. Y iremos luego a hacer el trabajillo. Estamos muy cerca, de hecho. Cuidado porque aquí había una horda. Eh, hay curro para ti. Uy, que seca. Vale, sí, me pasaré. Corto. Cuidado, eh, que la horda puede estar por aquí. ¿Me he fijado? Sí. Vale, tenemos que buscar un perro sano. A ver... Ajá, un campamento de emboscadores aquí. No me digas, sí, pues... Bueno, pues... Voy a hacer primero la misión. Un tirador, ¿no? Pues no. Voy a hacer, de hecho, primero el campamento. Voy a quitar a todos. A ver... Vamos a cargarnos a esto de aquí. ¡No! Eso es. Bueno, vamos a hacer el campamento. A ver... El tirador, no lo tengo localizado. ¿Dónde viviría si fuese un perro? Vale. El perro, a ver... Allí me encendro... Vamos a ver... El perro no está por aquí. El perro está escondido en algún lado. ¿Vale? A ver... ¿Dónde está el perro? Tío. Mira, que te juegas a que el perro está ahí dentro. Vamos a cambiar... Eso es, a ver si la alarma consilenta. A ver... A ver... Lo oigo. Ahí está. El perro está aquí. Sí. Mira, genial. Esto me viene genial. Vale. Busca un cebo para atraerle. ¿Qué puede generar el perro? A ver... ¿Qué es eso? A ver... Un cebo. Que puedes ver aquí, que le gusta el perro. ¿Cómo no hay algo dentro de la casa? Vamos a mirar. A ver... ¿Y ahí? Nada, ¿no? ¿Vale? Vale. Un hueso o algo así. Algo de comer. Venga, abre. Cerrada. Vaya. A ver... Al fin. ¿También cerrada? Bueno. Está claro que el cebo va a estar ahí. Espérate un momento. Podemos subir por aquí. ¿Y? ¿Por qué me dice? Que mire, ahí un momentito. Vale. Aquí tiene que haber un cebo. Un cebo para el perro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dentelladas. Sí. Han mordido esto. Vale. Vale, 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 vale. Vamos a coger cositas. Bien. Vale. ¿Qué es eso? Mira. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Comida para perros, ¿no? Comida para perros. Vale. A ver si me deja abrir la vea de aquí. Arreglado. Venga, perfecto. Vale. Vamos al perro. Ahora he hecho... He hecho a todo esto golfo de los... De los emboscadores. ¿Qué es eso? Eh... Ahí. Eh, amigo. Hola. ¿Cómo va, pequeño? Ven aquí. Eh, amigo. Hola. Venga, amigo. Eh. Hola. Venga, ven aquí. Ven aquí. Ven acá. Vale, vale. Madre mía. Vale, vale, vale. Venga. Como tú quieras. Vale. Oye. Despierta, lago de los cojones. ¿Qué ocurre, tío? ¿Qué es esto? Joder. Joder. A mí no me mires. Vaya, vaya. Parece que tienes sed. Vamos a... Conseguirte agua. ¿Qué te parece? Bueno, pues parece que nuestro amigo Buser ya tiene... Ya tiene un compañero. Muy bien. Vale. A ver. El campamento este de cazadores de emboscadores. Puedo hacerlo. Y también tenemos una misión de cazarecompensas. Más el trabajito para Kublan. Y el trabajito para TAC. Y aparte, algo dijo TAC de que había que ir a buscar al CAI. Bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, vamos a hablar con Ricky a ver cómo se encuentra. Eh... ¿Y qué? ¿Estás? Necesito verte. Anda, esquizo. Sí, esquizo. ¿Qué quieres? Estoy ocupado. Mira, sé que intentas ayudar al campamento. Intento ayudarte a ti y a los demás. Ven un momento detrás del albergue. Ya va en mi clase. Uf, esquizo. Que sea importante. El esquizo este es que no me... No me termina de convencer. A ver. Vale. El protector. Venga, vale. Vamos a hacerla. A ver. Vale, aquí estoy. ¿Qué quieres? Espera. Vamos, aquí. Es que, ¿eso qué ocurre? Bueno, si entras, te lo enseñaré. He estado pensando sobre tu idea. Lo de sellar la cueva al norte del campamento para acabar con las hordas que atraviesan la zona de granjas. Vale. El problema es que Mike no ha encontrado cables de detonación, ¿no? No. Pero yo sé dónde están. Aquí. Ni de coño. Lo que estás pensando, lo sé, ¿vale? No, no, eso está en medio de territorio horrible. La última vez que pasé por ahí... Conseguiste medicinas y salvaste a tu corega. Conseguimos cable, volamos la cueva, boom, hecha a horda. Fue una jodida idea tuya. Mira, han sellado la puta frontera, han sellado el puto túnel. Si voy por allí, estaré empezando una guerra. Es que eso... Tengo un plan. Y además, voy contigo. Para que no te metas en follones. Coge todo el equipo que puedas. Con suerte, no nos hará falta, pero nunca se sabe. Y reúnete conmigo. Aquí. Porque hay un camino que va sobre Iron Ridge. No me fío nada de Esquizo. No me fío nada de él, ¿eh, macho? No la va a liar. Vale. A ver, ¿dónde nos ha citado? Nos ha citado aquí. Sal con Esquizo a buscar cable de detonación. Vale. Vale. Venga, a la moto. Tengo gasolina. Ya veremos. Sé que me estoy metiendo en un follón, pero antes de nada voy a ir a por munición, ¿eh? Bueno, aquí no la podemos jugar. Vale. Puesto de munición. Ese. Voy a recargar y voy a llevar munición en la moto. Por si hay problemas. ¿Qué tal? Tengo, tengo dinero. Bien. ¿Cómo va eso? Vale. Rellenamos munición. Vale. Y rellenamos munición. Vale. Voy a llevar un silenciador para el francotirador. Y otra para esa especie de fusil escopeta que llevo. Mira, gran cegadora. Sí. Voy a comprar otra y otra más. Excelente. Sí. Genial. Con los rinos puede venir bien. Vale. Venga, suficiente. Oye, Dick. Ten cuidado ahí fuera. Por supuesto. Y con... Me alegro de verte. Vale, estamos a unos 800, ¿no? 958. Es que eso. Esto, esto. ¿Vienes? Acuérdate dónde. Al oeste de Melacualein. Sí, allí estaré. No hacía un cacho de esquizo. ¿Adi estás? ¿De qué pasa? Le di el perro a Busse, ¿eh? Funke, ¿no? No, lo dejaste. Alegría. Sabes, eres un buen colega. Tienes suerte. Venga, con tu brazo ahí. Vale, ahí la carretera está cortada. Dick, aquí los Lake. ¿Estás ahí? Hola. ¿Qué he estado buscando? Por fin hay electricidad en caso de las plantas. Mi cabaña incluida. Genial. Estoy... Y tengo un calentador viejo que funciona. Para seguir en mi ducha caliente. Genial. Genial. Oye, ¿dónde estás? Mira, Esquizo y yo vamos a por cable para esos explosivos, para sellar las cuevas. ¿De acuerdas? Sí, pero ¿dónde? El único lugar por aquí con cable de ese... Ricky, oye, se me corta, ¿no? No te oigo. Ya te diré algo en cuanto volvamos. Dick, ¿estás? Sí, Bushman. ¿Qué tal? Solo quería agradecerte lo del perro. No hace falta, hermano. Es que me seguía, ¿sabes? No me dejaba en paz, ¿qué podía haber hecho? Eh, oye, oye, siéntale. Venga, calma. Sí. Claro que te he seguido. Oye, ¿le he puesto a Jack? Muy bien, venga, vamos. ¡Eh! ¿Pero qué haces? Lo que vamos a hacer es entrar por la jodida puerta trasera. ¿A pie? No me dijiste que íbamos a ir a pie. ¿Recuerdas lo que pasó la última vez que llevaste tu moto allí? Bien visto. Eh, ni nos llegarán a ver. Oye, Iron Mike. Me dijo que te envió a dialogar con Carlos. ¿Puedo coger munición? ¿Le dejas? ¿El viejo te dijo eso? ¿No me dejas coger munición de la moto? Pues vaya. Venga. Frango tirador tengo... Tengo cinco disparos en reserva y cinco en el cargador. Sí, sí, claro. Vale, supongo que no pasa nada si lo sabes. Ahora que tu hermano y tú sois del campamento. Bueno, habrá ido bien, viendo cómo estamos entrando por... ¿Cómo decías? Su puta puerta trasera. A ver si viene. ¿La reunión? Ah, sí, fue genial. Como intentar negociar con un puñado de monos puestos de polvo de ángel. Pero, ¿sabes qué? Mientras no nos pillen esta noche, al final el pacto del viejo puede que aguante. Aunque Busser y yo nos enfrentáramos a ellos en Rogue Camp. Eh, Carlos dijo que fue un error. Unos RIP rebeldes, ¿vale? Bueno, dijo que no volvería a pasar. ¿Y tú te lo crees? Y yo qué sé, macho. Solo soy un lacayo de Mike, igual que tú. Cuidado. ¿Hemos abierto el mapa? Cerca. ¿Lo has oído? Sí, lobos. ¿Estarán infectados? Ahora lo sabremos. ¿Cómo entraste antes? Solía haber una escalera de madera de los mineros o espeleólogos o yo qué sé. Venga, por aquí. Súbeme. ¿Listo? Venga, arriba. Sí. Vale. Mira por ahí. A ver si hay una escalera. Yo miraré por aquí. Vale. Date prisa. Tenemos que entrar y salir antes de que salga el sol. ¿Sí? Dime algo que no sepas. Pues no veo escaleras por ningún lado. Lobos. Cuidado. Vale, vale. Me cargo. Mira, me trabullas. Fuera. Ahí va. Vale. Ya que estoy, me llevo la carne, ¿no? Podremos venderle. Hay otro más, ¿eh? Ahí va. Es que eso, ¿dónde coño estás? Venga, suficiente. Mira, trae la escalera. Genial. Cuidado. Vale. Venga, subamos. Mucho ojo con esquizo. No me fío nada. Vaya, 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 vaya. Una granja, ¿no? Madre mía. Madre mía lo que hay. ¿Habías visto alguno? No. Lo llaman un encuentro. Dicen que hacen un montón de locuras. Rodémoslo. No quiero pasar cerca. Vale. La mierda, yo quiero verlo. ¿Qué quieres? ¿Palmarla? Ya, no. Mira, solo... Solo quiero ver con mis ojos por lo que pasan estos idiotas. Ya sabes, descansa. Madre sufre esas mierdas. Vale, vale. Pero no te alejes. Si nos separamos, estamos jodidos. Que no me aleje de él. Vale. Ya, te sigo. Por cierto, ¿cómo voy? Venta. Vale. ¿Tengo que hacer molotov? No. Pero trampas de proximidad, sí. Vale. No hay tiradores. Muy confiados son, ¿eh? Están como ahí bailando alrededor de la hoguera. Venga, venga. Te sigo. Quito. Ey, espera. ¿Qué cojones? Se tratan a sí mismos. Conocí a un tipo que había pasado por uno de sus rituales. Dijo que los reyes van puestos de algo, polvo de ángel o algo así. No sienten el dolor. Bueno, demos un rodeo. Lo que pensaba. ¿Habías visto algo parecido? No, no como eso. Yo tampoco. Por eso no nos pueden ver. Si nos pillan aquí, no habrá balas que puedan pararnos. Ya te digo. Mejor el francotirador. Eso es. Hay engendros aquí, ¿eh? Genial. Dios. ¡Venga, cállate a conocer! ¡Muy bien! Tenemos que salir del camino. Sí. Vamos. Iremos campo otra vez. ¿Sabes lo que haces? Soy así. Venga, sigamos. Oye, ¿seguro que es por aquí? Sí. ¿Por? Solía venir por aquí, en soviar. ¿Qué? Mi parienta trabajaba aquí. Había un laboratorio al este de Iron Butte. Bueno, iba allí en moto. Yo juraría que el centro de transportes está por allá. Vamos a seguir. Ya verás. Es por aquí. Vale. Parece que no hay enemigos. Genial. Otra vez la megafonía esa. Que algo de lejos, sí. A ver. Sí, siempre. Venga, ya no hay eso. ¿Qué coño es eso? Red, usan cornetas para atraer engendros. Vamos. ¿Qué coño es eso? Red, usan cornetas para atraer engendros. ¿Qué coño es eso? Red, usan cornetas para atraer engendros. ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? Sentiréis el dolor. Madre. Bueno, déjalos, déjalos. No estamos aquí para empezar una... Dame un segundo, un momento. Dios mío. ¡Socorro! Por favor. Vamos. Tenemos que irnos. No se lo vamos a dejar a los engendros. ¿Qué? No. Eso no vamos a abandonarlo. No hemos venido aquí por eso. ¡Mierda! ¡Sí, vale! ¡Venga! ¡Mierda! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Tiene las piernas rotas! ¡No va a ir a ninguna parte! Tenemos que seguir. Hazlo. Cielo, cielo. Todo va a salir bien. Todo va a salir bien. No pasa nada, está bien. Está bien. Todo va a salir bien. Todo va a salir bien. No pasa nada, cielo. Tenemos que atajar por aquí. ¿Estás bien? Venga, vamos. Hiciste lo correcto. Déjalo, es que eso. Todos hemos tenido... Déjalo. Trastornados los RIP, ¿eh? ¿Qué tres cocios le faltan, macho? Cabrones que son, ¿eh? ¡Mierda, mierda! ¡Échate! ¡Mierda, mierda! ¡Dios, York! ¡Es una puta horda! No, no es una horda. ¿Qué cojones es? Los RIP. Venga, vámonos. ¡Vamos! Están gilipollas, joder. ¿Has visto a su líder, Carlos? No. El más loco de todos. Con cicatrices por la espalda, brazos, piernas. Eso le repito a Mike. No puedes tener un pacto con locos. Te lo dije, queso. No voy a ir contra Iron Mike. La vez más fuerte que si no... Eh, espera. Venga, echemos un ojo. A ver. ¿Pero qué dices? Que no sabemos qué hay ahí dentro. Vamos a mirar. Igual podemos aprovechar algo. Sí, sí, vale, claro. Echa un ojo a ver, si puedes encontrar. A ver, a ver, a ver. Mira. ¡Eh! No, abandonando, me dice. No, por aquí no es. Tiene que haber otra entrada, bicho. ¿No tendrá algo que ver el contenedor? No creo, ¿no? Es para esconderse dentro. Sí. Vale. Vale. Ahí no hay nada que hacer. Eh... ¿Me sirve? Sí. Mira, chatarra, por fin. Eso es. Bueno, uno, nada más. Mira, aquí. ¿Qué opinas? El edificio de San Cortes. Vale. ¿Qué hace este? Anda, está dentro. Espera, espera. No sabemos qué hay dentro. No sé por qué. Voy a cerrar para evitar los líos. A estas horas estará despejado. Tranquilo. Pero, ¿qué hace? ¡Joder! ¡Joder! Me ha volado a la cabeza. Eso pasa. ¿Qué manía tiene este? Pones el pegar tiros. No coge un bate como... Hacemos los demás. A ver... Nada por ahí. Vale. Vale, mira. Clavos por aquí. Y lo he visto. Y lo tenía encima. Sí, supongo. Oye, Eddie. Oye, ayúdame. Podemos entrar por aquí. No, no sé yo. Vamos. Bien. ¿Seguro que vamos a entrar? ¿Hay otra opción? ¿Listo? ¡Tira! 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 ¡Vendrá yo! ¡La aguanto! ¡No, no, ve tú! ¡La aguanto! ¡Va! ¡Va, va! ¡Sujétala! ¡Mierda! ¡Joder! Sí, la escapa. ¡Tira! ¡Está atascado! Vale. No pasa nada. Vale. Rodeala. Veré cómo puedo abrir la puerta desde dentro. Aquí. ¡Más! 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 ¡Dick! ¡Dick! ¡Mierda! Bueno, bueno, bueno. ¡Cógela! ¡Está bien! ¡Cállate! Si es el primer costo molotov, no sabe ni de muerte. Mira, el martillo, que es más rápido. Estáis condenados. ¡Esto! ¡Esto! ¡Adi! ¡Esto! ¡Eh! Vale. ¡Venga! ¡Foder! Que se me ha montado aquí en un momento, ¿eh? ... ¡Fuera! 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 que solo sean renacuajos de estos toma, otro fuera vale, vale, a ver que tenemos la puerta, ábreme mira, si hay salida vaya, está cerrando fuera, ey, ese ha sobrevivido ahora quedan muy poquitos, eh, quedan muy poquitos vaya, como no lo último que has hecho me he quedado encerrado con renacuajos cabreados ¿qué te crees que pasa? aquí, aquí, está desbloqueada Dios, ¿estás bien? sí, es un renacuajo, ¿no? venga, sí, vamos a buscar el cable buscar el cable, ¿dónde? a ver, ¿puedes abrirla ahora? no, se la abrí no, se la abrí, ¿dónde estás que hizo? bueno, vayas, búscate también la oficina del capataz lo tenían allí vale genial ¿cómo vamos a subir? venga, yo te subo espera, ¿quieres que vaya yo primero? por si hay algo ahí joder venga, arriba que empuje el bloque ese el cajón de madera claro aquí aquí cuidado perfecto venga venga, ya me cago yo de la cerradura ha sido fácil oye tiene que ser esto vengo mantén esto abierto y lo cojo ¿y por qué no lo cojo yo? aún no te fías de mí pues de hecho si lo hago larguémonos de aquí es que eso yo solo quiero gracias no, no, tío por venir conmigo por ayudar Dios, yo no, de verdad no es que fuéramos bien recibidos en Lost Lake tú déjalo ¿vale? bueno amigos voy a hacer una pausilla aquí porque si no el vídeo se nos va a ir muchísimo de hora no sé cuánto le queda a la misión no sé de hecho si me deja si me deja guarda partida en este punto bueno por mi parte nada más ya sabéis mandaros un saludo y bueno citaros el próximo capítulo de este de Isgón estamos haciendo esta misión tomando cable para volar una cueva en el que reside una horda bueno veremos si no tenemos problemas con los rifas salir de aquí como decía por mi parte nada más mandaros un saludo y ya sabéis nos seguimos viendo por el canal cuidan mucho ¡Gracias! 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 Gracias.